Hoy queremos invitarte aquí en LUNIC Corrientes 433 a un gran recorrido por todos los servicios que tiene este Centro Integral de Belleza. Vos que estás del otro lado mirando estas imágenes, quedate, disfruta y anota todos los consejitos que tiene LUNIC para llegar divino al verano. Y la verdad que estamos muy contentas porque como mujeres, obviamente, en agosto nos parece como el mes ideal para empezar a prepararnos para el verano. Para eso LUNIC presenta muchos tratamientos. Contanza, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibir. Hola Andrea, muy bien, ¿todo bien? Bueno, contanos ya, quiero saber todos los tratamientos, aparatología, todo lo que tenemos acá en LUNIC para llegar bien al verano. Bueno, estamos en la época justa para comenzar y contamos con muchos aparatos para hacer los tratamientos como ser ultracavitación, presoterapia, ultrasonido, radiofrecuencias, termolipólisis, endermology, la cápsula termo-biodinámica que tiene varios programas como ser ozono, tiene programas de drenaje linfático y programas de electrodos también con termoterapia, con calor. Bien, eso sería más que nada para modelar, bajar, para las grasitas que tenemos acumuladas en el cuerpo. Ahora, el tema cama solar, cama de colágeno, todas estas innovaciones que trae LUNIC. Así es, también tenemos en el solarium que se agrandó, tenemos dos camas nuevas, camas solares verticales, que son de 8 minutos. Es más corto, el bronceado más rápido y más potente que la cama de 15 que también tenemos. Otro servicio que diferencia LUNIC es la depilación definitiva, ¿es así Connie? Así es, también hace poquito que está, es la depilación definitiva con luz pulsada. Esto es un tratamiento que se realiza una vez cada 20 a 30 días, hay un 10% de descuento con la primera sesión y tenemos el apoyo con un dermatólogo. Bien, ¿y ahora qué te parece si vamos entonces a recorrer todos estos aparatos que nos nombrabas recién y conocer los beneficios? Dale, ahora vamos. Empezamos parte del gran recorrido que estamos haciendo hoy en el Centro Integral de Belleza LUNIC. Bueno, Constanza, contanos, ¿qué hemos visto acá con la modelo? ¿Qué tratamientos se están realizando? Bueno, este es el sector de tratamientos corporales, la parte de aparatología. Lo primero que hicimos con EBI, que es la modelo, es la presoterapia, que es el llamado drenaje mecánico, que estimula la circulación. Luego hicimos la electroporación, que puede ser facial o corporal. Es la llamada meso sin agujas, reemplaza la mesoterapia que hacen los médicos. No es invasiva, sirve para la celulitis, para la flaccidez, para reducir, también para diposidades localizadas. También hemos estado con la ultracavitación, que es esto que todas las mujeres queremos, la lipo sin cirugía. Con la ultracavitación se puede reducir centímetros desde la primera sesión. Es muy bueno y da muy buenos resultados. Hicimos radiofrecuencia también, que la radiofrecuencia tiene dos beneficios, a nivel facial y a nivel corporal. En cuanto a lo facial, estimula la síntesis, la formación de colágeno y elastina. Y a nivel corporal podemos tratar lo que es la flaccidez de la piel. Otro de los tratamientos más buscados por las mujeres, por supuesto, los electrodos. Sí, los electrodos lo que hacen y que buscan muchas es tonifican a nivel muscular. Acá en este caso la modelo está usando lo que es glúteos, para levantar glúteos y tonificar. Seguimos aquí en Lunik, en el sector de aparatología. Y acá vamos de ver lo que es una termolipólisis. Contanos acerca de este tratamiento, Connie, y los beneficios. Bueno, la termolipólisis son mantas térmicas, bien dicho, que se colocan en lo que es zona abdominal, glúteos y piernas. Esto que hace activa el metabolismo de las células adiposas. Se puede tratar celulitis y adiposidades localizadas. Seguimos aquí pleno recorrido de Lunik. ¿Y ahora qué tenés para contarnos, Connie? En este sector tenemos otro tipo de aparato que está muy bueno para lo que es reducir, para modelar, para celulitis, que es el Endermology. Es lo que acabamos de ver a la modelo. Muy bien. Y también tenemos la cama de colágeno. Contanos de qué se trata. Bueno, la cama de colágeno es nuevo en el mercado. Tiene un efecto, digamos, de anti-envejecimiento. Es ideal para mujeres con mucha exposición al sol, más ahora que se viene el verano. Y a partir de los 25 años ya se puede realizar como prevención. ¿Y cuántas sesiones vos nos recomendás como para notar resultados? Mínimo son 10 sesiones. El tratamiento, para decir que está completo y finalizado, son 30 sesiones. ¿Y quedas divina? Quedas divina. Las cuales se realizan de 2 a 3 sesiones por semana y la duración es 15 minutos. Además del efecto, digamos, anti-envejecimiento que tiene esta cama, también te estimula la formación de colágeno, te activa también la circulación, la oxigenación, te hidrata la piel y le da firmeza y luminosidad. Es muy bueno. Connie, ha sido un placer. Muchas gracias por todo lo que hemos aprendido hoy. Muchas gracias. Gracias a la huella. Nos encontramos acá en Calle Corrientes, 4.33, de lunes a sábado, horario corrido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!